Entre los jugadores y los hinchas, tenemos un viejo contrato que dice así Nosotros dejamos la vida y ellos alientan sin parar Pero cuando hay dudas, hay que hablarlo de frente ¿Qué pasa muchachos? A veces parece que no quieren venir En sus equipos hacen 30 goles y acá nada Vamos, ¿qué más? Fui con la Coupé de Fuego hasta Río para alentar, 4 días tardé Bueno, fuiste porque jugamos la final, ¿no? Tres finales perdimos De verdad Ahora, basta de memes, por favor Son agresivos, injustos Les pedimos que pongan huevos A veces les pedimos mucho más que eso Les pedimos que nos alegren la vida, que nos curen de una gripe A Dios les pedimos menos Ya rompimos muchos contratos No lo hagamos con este Leámoslo juntos Señores Yo dejo todo Me voy a ver argentino Porque los jugadores Me van a demostrar Que salen a ganar Y quieren salir campeones Y los llevan adentro Como los llevo yo Un tiros ¡Uxijuni! ¡Uxijuni! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Gol, gol, gol! ¡Gol! Sonía que es posible Contra todos Basta de bufas Y de críticas Vamos, Argentina ¡Pero que viva el fútbol! ¡Argentina!